conmigo, es lo que diga la palabra de Dios ustedes quieren quedarse y no pueden quedarse porque lo dice la palabra de Dios ustedes conocen la palabra de Dios ustedes a quien que engañar tienen que irse esta persona amiguitamente con todas las cosas con todas las cosas que dejan ustedes si fue reina económica si fue enfermedades si fue pleitos, problemas, lo que sea tienen que dejar, tienen que irse tienen que irse llévense todas esas cosas, estos son cristianos son hijos de Dios, son justificados antes ustedes pueden hacerlo antes ustedes tienen justificación hacerlo antes si, ustedes saben muy bien que es así porque ustedes han evolucionado, ustedes consumen bien la palabra de Dios ya Jesús los justificó, Jesús pagó por ellos ustedes lo saben muy bien tienen que irse con palo todos esos pactos de gloria que hicieron, todos esos pactos demonios que hicieron todas esas cosas quedan totalmente anuladas ustedes escucharon la predica, saben la verdad ustedes saben la verdad ya Jesucristo lo justificó a esta gente ya la gente está en bajo maldición ya no podemos estar en bajo maldición y ustedes no pueden estar ahora en los hijos de Dios ustedes lo saben muy bien que tienen que irse ocupado recojan todos y se van a ir aquí para siempre en el nombre de Jesús, para siempre Jesús comien a todos a todos no dejen nada en ellos no pueden dejar nada en ellos nada ni maldiciones generacionales nada porque ustedes saben muy bien que Jesús se hizo maldición para que tomen en el club del Calvario y a Él estos hijos de Dios al aceptar a Jesucristo automáticamente esa maldición queda cortada enseguida ustedes lo saben muy bien tienen que irse ustedes lo saben muy bien ustedes saben de Jesucristo de Jesucristo por ahí para siempre fuera todos fuera todos de Jesucristo de Dios a todos tienen todos de que su padre y sean todos los demonios que tienen el regalo de usted en la familia en los hijos en las amistades en los negocios en los jueces en la policía en lo que sea todos los demonios que tenga usted regados ahí afecta a mucha gente tienen que irse el clavo usted saca a una de tu familia fuera de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo también todos tienen que irse todos tienen que irse no se va a hacer nada tienen todos que quise todos tienen que irse todos tienen que irse de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo en el izquierdo en el izquierdo en el izquierdo tiene que irse tiene que irse los palos tienen que subir a todos tienen que subir a todos a todos fijном a todos y sueltenme las finanzas para ellos no hay problema ni financiero ni problema no hay nada ni enjuvicial nada ni enfermedad nada estos son hijos de Dios venense venense Fuera 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 totalmente Totalmente fuera No se puede encarar a usted Que estos hijos de Dios tienen que subarlo Les ocupe Les ocupe Les ocupe Les ocupe Ok Gracias por favor Gracias Jesucristo